Y mi querido Bob, ¿cómo estás? Una buena para México. Avanzan octavos de final en el Mundial de Básquetbol. ¿La mala cuál es? Que van contra Estados Unidos el próximo sábado, sí. Una victoria. Les saludo, por supuesto. Aprovechamos que se le ponchó la llanta a la camioneta de Gino, quiere decir, por eso nos aprovechamos y aquí lo tenemos. En el canal no se pudo ir. Sí, efectivamente, la selección mexicana de baloncesto logró la victoria final que necesitaba contra el representativo de Corea del Sur con dos y tres, dos victorias y tres derrotas, pero suficiente para en su grupo pasar a la siguiente ronda, ubicarse entre los 16 mejores. Ahora sí, efectivamente, irá el sábado en el San Palau, allá en Barcelona, contra los Estados Unidos. Posibilidades nulas, Bob. No, nulas no, pero sí está complicado. O sea, tendría que dar un juego extraordinario, ¿no? Sí, sí. Si contra Lituania, que quizá tanta potencia, Australia... O Eslovenia. Estados Unidos llega a 5-0. Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Estados Unidos llega a victorias, todas las victorias? Todas. Invicto. Y así podría acabar el Mundial, ¿verdad? Hoy le ganó a Ucrania, llega a 5-0. ¿Quién sabe? Porque España también, la Armada Española... Brasil, Argentina, que de repente tienen buenos... Tienen buenos elementos, pero no en el nivel... No un equipo tan compacto, tan sólido como puede ser este de los Estados Unidos. Estados Unidos llegan de España, ¿eh? Van de la NBA, van a... Sí, van jugadores de la NBA. Pero no es tanto un Dream Team. No, no, no están a todos, como Kevin Durant, por ejemplo, que no fue a esta selección, pero sí jugadores de NBA que son importantes, tienen un nivel aparte. Perfecto. Bueno, pues ya estaremos platicando, por supuesto, del tema del básquetbol. Estaremos viendo ya las imágenes de lo que fue el día de hoy, el juego de la selección mexicana. Dos partidos ganados en esta Copa del Mundo. Se hablaba mucho del primer triunfo conseguido hace apenas algunos días. Y este que estaba como que muy cantado, ¿no, Bob? Lo que podría ser contra la selección de Corea, el equipo mexicano, ganar, acceder a octavos, pero el rival en frente, el rival en turno, iba a ser la selección de los Estados Unidos. Sí, tenía que ganar México este partido. Se hubiera obligado, después de cómo se venían dando los resultados, y era indispensable. Aquí, con tiros de tres, Héctor Hernández, ya sabemos que es una de sus grandes cualidades. Todo el equipo funcionando. Había lapsos, hubo un momento del partido que lo pudimos seguir, este encuentro que México se ponía adelante. De hecho, terminó con 10 puntos arriba la primera mitad. Al final, en la pizarra, bueno, la diferencia fue mayor con esos dobles dígitos, pero de cualquier manera, con menos pasajes, se cuestionaba mucho que se perdía un poco la concentración del equipo en el partido. Ahora no sucedió eso. Un equipo de menor estatura al cual se le pudo jugar también de manera correcta como estos coreanos. El partido para México es el que se esperaba, Bob, o sea, era perder con los tres que perdió, ¿no? Con Lituania, con Australia. Era la apuesta, era la apuesta. Como que contra Australia había un poquito cierta esperanza, ¿no? De darle un mejor partido. Bueno, pero también son equipos calificados. Era la expectativa avanzar a la siguiente ronda. En ese sentido, podemos decir, sin pensar en pequeño, en chiquito, que México ha cumplido hasta hoy. Ha cumplido pasando a la siguiente fase, hasta aquí. Lo extraordinario hubiera sido que hubiera pasado, no sé, en segundo o tercero de su grupo. Sí, sí, sí. Eso hubiera sido lo extraordinario para la selección. Para que el cruce no hubiera sido tan complejo. No hubiera sido tan complejo. Pero bueno, de cualquier manera, se alcanza esta victoria 40 años después del regreso a un evento de esta naturaleza. Y este equipo dirigido por Sergio Valdios Millos, ya sabemos, comandado por gente como el Titán Ayón, como Jorge Gutiérrez, Adam Parada, Stolz, en fin. Un gran grupo de jugadores. Ahí está exactamente el partido que se habrá de llevar el próximo sábado, como se los mencionábamos, en Barcelona. Una ronda de octavos de final. Está México entre los 16 mejores. Después de ganar el Centro Básquet, ganaron el FIBA Américas. Se quedó fuera un equipo como es el campeón africano, Angola, que ganó también, hizo lo propio, ganó su partido este día. Pero México también hizo lo que tenía. ¿Angola? ¿A quién le ganó? ¿Angola? A Australia. Ah, mira. Entonces, ahí lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que había la posibilidad de que por ahí a Australia se le pudiera haber hecho alguien. Que Australia ya echó mano un poco de algunos más de jugadores de banca para darle mayor rotación a sus elementos. Ahora, lo que es un hecho es que evidentemente esta situación de los 40 años también se vio opacada por los manos manejos del básquetbol, que pareciera que hoy ya vayan encaminados hacia una mucho mejor operación del básquetbol mexicano. Esperemos que este sea el despegue al haber un acuerdo entre las cabezas de la dirigencia del deporte, como son el CON y la CONADE. Al haber un acuerdo también por quien tenía la representatividad o el voto de FIBA Américas, que es muy importante para avalar los torneos internacionales, en este caso me estoy refiriendo a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y a DEMEBA. Ahora, ellos asimismo concertaron y se pudo llevar a cabo todo esto. Primero que México fuera la eliminatoria, que se creyera en ellos y ahora ya tenerlos aquí en este Campeonato Mundial. Y de aquí para el Real, esto apenas son los primeros pasos con una buena camada de jugadores comandada por quien ya hemos mencionado.